En el Potosí, 7.600 familias productoras se benefician de maquinaria pesada. Más de 20 millones de bolivianos fueron invertidos para la entrega de 115 maquinarias de equipo pesado que van en beneficio de 40 municipios del departamento de Potosí, con el objetivo de mecanizar las diferentes producciones agrícolas de 15.200 hectáreas en el departamento de Potosí. Y cuando tengamos una propuesta seria, yo sé que nuestro hermano presidente nos va a hacer caso, porque nuestro hermano presidente es justo. Este hermano presidente siempre ha ayudado a que los pueblos se desarrollen. Cuando había una propuesta seria de la fábrica de cemento, le ha dicho, ahí está la plata y ahora está la fábrica. Tenemos la responsabilidad, hermanos y hermanas, de defender este proceso de litio, porque no nos atañe solamente a nosotros, hermanos y hermanas, sino a nuestros hijos. Hasta ahora, en nuestra gestión, a cada municipio entregamos cerca a ocho tractores ya, ocho tractores, y solo quiero decirles, en 2007 entregamos tractores, todavía eran tractores donados de cooperación internacional, y los seis tractores ya no es con cooperación, sino es con esa plata del Tesoro General de la Nación. No cada vez van a seguir pidiendo ayuda, cooperación. Un día 50 tractores agrícolas, 30 grados de vertedera, 35 cisternas de demolque, y 15 de estos excavadoras, llamados gallanitas, están ahí. Esperamos, hermanos y hermanos, poder prestar buen servicio a todos y a todos. Hace momento algunos hermanos se preguntaban por qué van llegando horas. De verdad, el mejor aporte de los militantes, empatizantes, profesionales, patriotas, ha sido cómo cambiar la matriz económica de Bolivia. Siempre con sorpresas, con obras, con maquinarias, y hoy podemos ver también, en este caso, con dos tractores agrícolas, y no solo tractores agrícolas, mira, podemos tener también, en este caso, el tanque, que es, como municipio de Arampam, tenemos algunos lugares que son un poco secanos, que, bueno, para nosotros sí va a ser de mucha ayuda. Bueno, nosotros tenemos más de 2.000 hectáreas cultivables para uso de este tractor ya designado, entonces eso es realmente una ayuda enorme que estamos recibiendo de nuestro hermano presidente Evo en este día. Estamos siguiendo hacia la mecanización y esto nos va a ayudar enormemente.